Tu X es mi fe. Y es la casa que me dio acogida. Tu X es mi fuerza para seguir ayudando. Y mi esperanza. Tu X me ha ayudado a salir adelante. Porque detrás de cada X hay una historia. Marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto.